Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva semana de mucho entretenimiento. La provincia de Ocaña tiene un bello municipio bastante panelero que el pasado fin de semana estuvo de festividades. Por supuesto el canal comunitario TV San Jorge estuvo presente y aquí les tenemos el siguiente informe. Hoy tengo el gusto y el honor de saludarlos desde el bello municipio panelero como es el municipio de Convención, quien celebra el festival número 53 de la Panela que igualmente aquí se siembra la caña de azúcar. Hoy los saludo desde acá para mostrarles cada una de las festividades y por supuesto la cara linda de este bello municipio. Con total éxito se desarrollaron las festividades de convención en el municipio panelero. Un derroche de arte y cultura se pudo observar en el tradicional desfilo de comparsas que engalardó en esta importante fecha. Diferentes instituciones educativas se vincularon mostrando en cada comparsa actos artísticos. La normal superior de convención se ha querido vincular en estas festividades con un festival de homenaje a África. Eso es lo que queremos y queremos mostrar que los jóvenes la parte artística, la parte cultural. Y lo más importante es mostrar el colorido que tiene esta parte de Colombia y especialmente en África, en este país, que es donde vemos toda la clase de animales, cebras, leones. Y eso es lo que queremos mostrar, un colorido que la gente se sienta contenta. Y especialmente quiero felicitar a todos los estudiantes porque trabajamos para mostrar una coreografía bastante, una coreografía con más de 150 estudiantes, que es lo importante, y la colaboración especial de todos los padres de familia de nuestra Escuela Normal Superior de Convención. Y apoyar a nuestro pueblo, apoyar el folclor, apoyar las costumbres y las fiestas de nuestro pueblo. Lo más lindo que tiene el pueblo son las hermosas mujeres y nuestro festival de la panela, que es el que estamos celebrando ahora. Bueno, teniendo en cuenta que somos la institución más nueva que tiene el municipio, el aporte cultural de los jóvenes campesinos. Es una institución del sector rural y como parte de la institución queremos vincularnos en cultura, en baile con el municipio, con nuestro municipio. Entonces, estos jóvenes campesinos que han sido víctimas de la violencia, que en esa zona han sido muy golpeadas por grupos ilegales, demostramos que no todos los campesinos son malos, miremos la calidad de jóvenes que tenemos. La administración municipal quiso mostrar lo bello que caracteriza a este municipio, que se ha visto afectado más de una vez por la guerra. A ver, porque esto es tradición, esto es cultura, son 53 años de historia del municipio. En esta fiesta estamos haciendo un homenaje a los paneleros, a nuestros campesinos, a esos que han laburado la tierra año tras año y para traernos ese producto que es insigne en el municipio de Convención como es La Panela. A ver, toda la provincia y toda Colombia debe conocer que Convención, ante todo, es un territorio de paz. Es un municipio lleno de cultura, de tradiciones, de gente humilde, de gente trabajadora, de gente como la que ustedes vieron hoy, que ama el arte, que ama la cultura. Nosotros con estas festividades queremos mostrarle a Colombia esa cara linda que tiene Convención. Pues es un municipio que para nadie es un secreto, que ha sido afectado por tantas y tantas alteraciones de orden público. Es uno de los municipios del Catatumbo que ha sido afectado por esta violencia. pero nosotros los convencionistas somos gente, que somos gente que amamos la paz, que anhelamos la paz y por eso hoy pueden darse cuenta que el parque está lleno, es una multitud la que hoy está aquí disfrutando. Eso quiere decir que Convención es un territorio de paz, es un municipio donde todavía la gente disfruta, baila y vive esta tradición como es el Festival de La Panela. Judit Ballesteros, como primera mandataria de Convención, hace una invitación a toda la comunidad para que conozca esta zona del país. A ver, yo hoy hago una cordial invitación a todos los hijos convencionistas primero que están en cada uno de los rincones de nuestra geografía nacional, pero también a todas las personas que se acerquen a Convención, que vengan, vivan, disfruten, conozcan nuestra tierra, conozcan nuestra gente, nuestros campesinos, nuestras tradiciones, para que cambien esa imagen que tiene Convención y para que se den cuenta que nosotros somos más que todo lo que ha salido últimamente en los medios, somos más, somos un pueblo alegre de gente humilde y de gente trabajadora. Igualmente se hizo una peregrinación desde donde... Esta estuvo acompañado por propios y visitantes, igualmente por el gremio de conductores. Quien lo vive es quien lo goza, y definitivamente Convención es arte y cultura. Así quedó demostrado en la versión número 53 de las festividades de La Panela. Los Betos son una de las agrupaciones vallenatas más importantes de este género. Ellos estuvieron amenizando las fiestas del municipio de Convención. Por supuesto, nosotros tenemos hoy una entrevista con Beto Zabaleta. Y como ya todos nuestros televidentes se lo habíamos mencionado, nos encontramos desde el municipio de Convención, donde un gran artista del Molino, La Guajira, llega hasta este bello municipio para amenizar todas las noches de todos los convencionistas que se vinculan con estas maravillosas fiestas. Buenas noches y bienvenido a las noticias del entretenimiento. Bueno, buenas noches, de verdad contentísimo de estar nuevamente en esta región que tanto quiere a los Betos, a Beto Zabaleta. Una región por excelencia vetista, y bueno, venimos con todo, dispuestos a brindarle lo mejor de nuestra música y a responderle a este público querido que tanto nos aplaude con canciones, con todo lo que sabemos hacer en Tarifa. Es un gusto para nosotros tenerlo, sobre todo en el canal comunitario TV San Jorge, y por supuesto que queremos saber de su propia boca quién es Beto Zabaleta. Bueno, Beto Zabaleta es un cantante que nació en el año 76, inició con Emilio Oviedo, ha grabado con Beto Díaz, con Emiliano Zuleta, con Pange Maestre, con Franco Arguelles, y en este momento estoy con el campeoncito, unas 40 producciones en mi carrera musical, y con muchos éxitos afianzados en la música vallenata. ¿Cómo ha sido ese gran recorrido de la música vallenata, y por supuesto en este género tan bonito como lo es el vallenata? Desde niño soñé con grabar una larga duración, Dios me dio la oportunidad de hacerlo con Emilio Oviedo, y de ahí en adelante Dios me siguió acompañando para seguir brindándole muchos éxitos a todos mis seguidores. Ha amenizado, yo creo que gran cantidad de fiestas, pero ¿qué es lo más lindo que le ha dejado estar en el mundo de la música, y por supuesto en este género? Naturalmente el cariño de la gente, los aplausos de la gente, cada día esa expresión de afecto que recibe el artista es algo indescriptible, y que le llena el corazón a uno y lo impulsa cada día a seguir haciendo cosas mejores por ese público que lo quiere y lo admira. ¿Y qué viene próximamente para esta gran agrupación? Vamos a sacar un par de temas para fin de año, un alegre, unos románticos, diciembre y carnavales, entonces ahí vamos contándole poquito a poquito lo que sucede con nuestro grupo. Poquito a poquito, pero por medio de un mensaje yo quiero que usted le envíe a todos aquellos amantes de la música para que continúen luchando por esos sueños. Naturalmente a todos los invitamos a que nos sigan apoyando, la verdadera música vallenata, la esencia no se pierde, sigue creciendo, los temas de antaño hacen falta, vamos a seguir luchando por seguir conservando esos temas de antaño que son los que verdaderamente tienen esencia, y a todos los invito a que sigan queriendo y apoyando la música vallenata. Pero yo se no lo puede dejar ir sin que me cante un pedazo de una canción. ¿Cuál quieres? Volví a soñar. Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina y el sueño me reveló que todavía me quiere. Bueno, ahí estaba entonces un gran artista, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un abrazo y un saludo cordial. Nuestra chiquitica Colombia, Sara Daniela, obtuvo dos premios y además el título más importante de este certamen que se llevó a cabo en Punta Cana, convirtiéndose en un orgullo colombiano con tan solo cinco años. Sara Daniela Bayona es la pequeña ocañera que con tan solo cinco años representó a todo un país en un reinado de belleza en Punta Cana, República Dominicana. Ella es la nueva Miss Turismo Intercontinental 2015, igualmente la embajadora de las Naciones Unidas y es la nueva modelo cosmopolita 2015. Esta linda y pequeña talentosa ocañera representó de la mejor manera a todo un país, trayendo consigo estos importantes premios, convirtiéndose así en un orgullo ocañero. Pronto las tendremos aquí en las noticias del entretenimiento para conocer los detalles de esta bonita experiencia donde participó con más de 20 países. ¡Gracias! 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 El reconocido músico ocañero Julián Prada, acompañado por músicos también de nuestra tierra, nos sorprenden a través de las redes sociales con el video de Ella es mi fiesta, una de las canciones más importantes de este año, por supuesto interpretado por ellos mismos y más que bien aceptado por todos los ocañeros. El talento ocañero vuelve a sorprendernos de una manera muy romántica. Desde hace algunos días en las redes sociales hemos visto este buen video siendo publicado y compartido. En cabeza del músico Julián, un grupo de talentosos ocañeros se encuentra deleitándonos con buenas canciones. En esta ocasión disfrutamos de una de las canciones más importantes del año, esta vez interpretada por estos ocañeros quienes ya han recibido gran apoyo a través de las redes sociales. Pronto estaremos contándoles detalles de cómo han venido preparándose estos jóvenes para demostrar su amor y su talento musical. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este gran éxito. La colocieron de la mañana para una fiesta de enero, nosotros veamos el mar, el compromiso y vencer. El matrimonio fue en valla, el matrimonio y pentejo, y yo he pasado los años como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer. Música Iniciamos nuestra semana de entretenimiento, por supuesto, con buena música. Este es el video que desde la semana pasada se encuentra dándole la vuelta al mundo. Ginza de J Balvin. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Feliz noche. Música